Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, lunes 11 de julio del año 2022, lunes de la semana número 15 del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco. La iglesia recuerda el día de hoy a San Benito, Abad. Las lecturas corresponden al ciclo C. Y las oraciones de la misa son propias del Santo San Benito. La antífona de entrada nos dice, hubo un varón de vida venerable, Benito, por gracia y por nombre bendecido, que renunció a su casa y a su herencia, para solamente agradar a Dios, llevando una vida santa. La primera lectura la tomamos del profeta Isaías, capítulo 1, versículos del 10 al 17. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué no me importan a mí, que no me importan a mí todos sus sacrificios? Dice el Señor, estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios, y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novillos y sábados, ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Me han vuelto, se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí, sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilen al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Escuchábamos hace unos días acerca del envío de los discípulos, en el que decía que aquella ciudad que no recibiera, aquella casa o aquel pueblo o aquella comunidad que no recibiera la paz ni la palabra de Dios, iba a ser tratada de peor manera que Sodoma y Gomorra. ¿Qué nos está diciendo Isaías aquí? ¿Qué es lo que le manda decir Dios Padre aquí? Dejen de hacer todo eso. Porque todo eso que están haciendo es vacío. Los sacrificios, las oraciones, las ofrendas. Todo lo que aquí están haciendo. Incluso, incluso las fiestas. Las fiestas las está diciendo porque sus manos están llenas de sangre. Y no por hacer sacrificio, sino un verdadero sentido de corazón. Sino ofrecer la fiesta o hacer la fiesta en un sentido santo como lo pide Dios. O si no, el ofrecer el holocausto, el hacer los sábados de descanso y sus asambleas vacías. El Señor les está diciendo, ya no puedo más con ustedes. Cierro mis ojos, mis oídos, porque ustedes no están enderezando los caminos. Isaías les está diciendo al pueblo que enderecen su camino. Isaías, que es el profeta de Dios, les está dando la oportunidad de ser, en alguna manera, otra vez recibidos por el Señor. Sin embargo, ¿qué es lo que el Señor está diciéndoles? Si no empiezan a hacer, si no dejan de hacer el mal y aprenden a hacer el bien, busquen la justicia, auxilen al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Esas son las recomendaciones que les está pidiendo Dios para con el pueblo. Tal vez nosotros, hermanos, estemos cayendo en una situación igual que Sodoma y Gomorra. Estamos haciendo un sacrificio o una oración cuando nuestras manos no están limpias. Hay que estar atentos a esa acción. Del evangelio, tenemos al evangelista Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 11. Jesús dijo a sus apóstoles, No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, y a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. Acabamos de leer un evangelio, precisamente, en el que habla acerca de cómo es que dentro de pronto ustedes van a ser entregados, de cómo es que de pronto van a ser ustedes latigados, muertos precisamente por sus hijos, muertos por aquellos en que ustedes confían. ¿Qué es lo que decía el Señor? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Pero también les dice, cuídense de todos sus hermanos, porque sus hermanos también los van a entregar. ¿Qué es lo que causa esta división? ¿Qué es lo que causa esto que Jesús está diciendo? El evangelio causa división, porque es la división entre el cielo y el mundo. Quien empieza a escuchar la voz de Jesús, a través de su mensaje, de su buena noticia, está escuchando la voz del Padre. Y al escuchar la voz del Padre y ponerla en práctica, está hablando del amor al hermano. Del amor al prójimo. Ya lo acabamos de leer el día de ayer. Cómo ese prójimo que Jesús le presenta a aquel maestro de la ley y le dice, ¿Quién es mi prójimo? El prójimo eres tú. El prójimo es el necesitado. El prójimo es aquel que pueda dar ayuda, pero también aquel que necesita recibirla. El prójimo somos todos. Al entender estas acciones, el mundo se nos puede poner en contra. Y si una de estas personas, de nuestra familia, de nuestras hijas, de nuestras madres, nuestros padres, nuestras nueras, están a favor del mundo, van a estar en contra de nosotros. Por fin, ¿qué es lo que te dice? Si alguien ama más a uno de estos parientes, a sus hijos, a su madre o a su padre, más que el evangelio, entonces va a perder la vida. Porque está amando lo que ama la otra persona. Y si la otra persona ama al mundo, esa persona estaría amando también al mundo y no al evangelio. Por eso es que al final nos está diciendo, aquel que recibe al profeta, al justo o al discípulo, tendrá su recompensa. Tendrá esa participación de la salvación y esa participación del reino de Dios. Porque en todo momento, el Señor está presente en la palabra, en el evangelio, en las instrucciones que Él nos dio, en los mandamientos, en la palabra que Jesús nos trae y se actualiza. Por eso es que cuando el Señor dice, no he venido a traer paz, sino la guerra, a esta tierra, es porque habla de ese sentir, de ese, ¿dónde está tu corazón? Y ahí donde está tu corazón, están tus acciones, tu interés, tu cuidado. Hermanos, estemos atentos a este mensaje, porque hay que ver dónde está nuestro corazón y hay que ver si nosotros estamos entregando o defendiendo al hermano. De la oración colecta, hoy, lunes 11 de julio del año 2022, lunes 15 del tiempo ordinario, La iglesia recuerda a San Benito Abad, el color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C. Dios nuestro, que constituiste a San Benito Abad como iluste maestro de la escuela del servicio divino, concédenos que, sin anteponer nada a tu amor, avancemos con un amor generoso en el camino de tus mandamientos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.